La Comisión Europea ha estimado que en el año 2020 habrá 500.000 vacantes sin cubrir por profesionales de la tecnología de la información y del conocimiento. Con estos datos sobre la mesa, la Universidad de La Rioja ofrece para este nuevo curso, en colaboración con Aertic, el Máster en Dirección y Transformación Digital de la Gestión Empresarial. Es un título, digamos, prácticamente ofrecido a demanda. Es decir, no es la universidad la que se pone a pensar qué nos gustaría hacer y qué nos gustaría ofrecer, sino que lo que intentamos es ponernos al servicio, en este caso, de las demandas que la sociedad nos requiere. Los alumnos de GADE, grado en Administración y Dirección de Empresas, salen muy formados en materias que les permiten incorporarse rápidamente al tejido laboral, pero creemos que es mejorable su formación o es muy interesante complementarla con la digitalización. Además de la teoría, se harán prácticas en empresas y contará con su propia bolsa de empleo. Tenemos una bolsa de empleo, si hemos tenido prácticas otras veces con otros títulos propios, pero es la primera vez que nos hemos atrevido, y nos hemos atrevido porque vamos de la mano del mejor socio para ello, de tener una bolsa de empleo garantizada para los alumnos que cursen el máster. El máster dura ocho meses, cuesta 3.800 euros con formato semipresencial en sesiones los viernes a la tarde y los sábados por la mañana. La matrícula está abierta hasta el 19 de septiembre.